Padre Maximos, ¿cuándo? Se supone que Ari está haciendo los deberes, pero es que mirad lo que está haciendo Se está riendo y está hablando con alguien por Whatsapp Esto es muy extraño Nunca había visto a Ari reírse tanto hablando con alguien Así que a lo mejor está hablando con algún chico 100% está hablando con un chico Hay que entrar y descubrir con quién está hablando Eh, hola Ari, una preguntita ¿Con quién estás hablando, Ari? ¿Con quién estás hablando? ¿Y por qué estás tomando la maldita pantalla? No, no grabes, no grabes, vete ¿Pero por qué me voy a ir si es mi maldito cuarto? ¿O te vas a hacer muerdo? ¡Que me vayas! Vale, 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 vale ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy haciendo algo muy importante! ¿Cómo que está haciendo algo muy importante? ¿Tú has visto con quién está hablando? No me he podido fijar, estaba centrado en grabarte Tenemos que preguntárselo urgentemente a su mejor amiga, Abril ¡Es verdad, a lo mejor ella lo sabe! Vale chicos, justamente ahí está Abril Por lo cual, si no nos lo dice, vamos a meterle un limonazo ¡Hola Abril! ¿Qué te estáis tirando limones? ¿Cómo estás? ¡Pobres limones! Tengo una pregunta ahí, este pedazo de árbol nunca he entrado a esta zona Es que mirad, qué locura Está hueco y todo ¡Wow, no! ¡Qué chulo! Ya, esto va a ser mi nuevo trono ¿Cómo que es mi nuevo trono? ¿Así que no te puedes sentar? Sí, sí que puedo A ver Abril, ya, Abril, ¿qué dices? Hola, 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 hola Ahora eres más alta que nosotros ¡Bringado! Bueno, da igual Abril, venimos a hablarte de una cosa Vale, ya voy, ya voy Venimos a hablarte básicamente de si sabes si alguien está hablando con alguien más ¿Cómo que con alguien más? No entiendo Pues con otra persona que no sea ni Unai ni Sergi ¿Con un chico básicamente? Ah, no Que yo sepa, no, a ver, yo creo que solo se está hablando con Unai y Sergi ¿Por qué? Pues porque básicamente hemos detectado comportamientos súper raros Y nos huele bastante mal Para nosotros, Dani, eh, mira, vosotros estáis charas de la cabeza Eso es lo que estáis ¿Y qué aprenderéis a hacer conmigo? Pues nada, Abril, que nos diga si está hablando con alguien o no Mira, no voy a traccionar a mi amigo otra vez Así que no, adiós ¿En serio? No, no Pero Abril, Abril, Abril ¿Por qué todo el mundo se va de repente? Es que es muy raro todo, eh Algo raro está pasando aquí porque he visto a Abril en plan Hablar de una forma bastante, pero bastante extraña ¿Vamos a preguntar a Natalia? Pues claro, ella es la reina del chisme ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, chicos, estoy aquí en la ARIE Y creo que ARIE está aquí dentro Porque la verdad que lleva unos días que está hablando con alguien por WhatsApp Cosa que de ARIE es muy raro Porque no utiliza mucho el WhatsApp Entonces voy a entrar a ver que obviamente porque Está cerrada, chicos ¿Natalia? ¡Natalia, Natalia, 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 Natalia! ¿Qué haces? ¿Qué? Pues estaba viendo las super ilustraciones que tiene tu nuevo libro Arta en la lava máxima Mira, 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 qué colores Pero he estado mirando y no sé quién es esta ¿Quién es esta? Natalia, no te pongas cerosa Que ya sé que eres súper cerosa, ¿sabes? Pues no sé, me hacía curiosidad porque hay una chica Y no sé ni cómo se llama Pues si queréis descubrir cómo se llama la chica lo tenéis en la primera línea De la descripción De todas las librerías Y se va a botar súper rápido Creo que habría una llave por aquí A ver Vale, vale, vale Tengo esta llave que tenía Vamos a ver A ver si está ARIE Y a ver con quién se habla ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ARIE? A ver, a ver A ver No, no, no ¿Es WhatsApp? Qué raro, ¿no? Si tú no lo utilizas nada, ARIE De verdad, ¿eso? ¿Cómo que no lo utilizo nada, ARIE? Si estoy todo el día hablando por WhatsApp con... Con Mar... No, ARIE A mí no me vas a tomar el pelo, ARIE Te conozco, vamos Bueno, ¿y tú a qué has venido? ¡Evería a preguntarte una cosa súper mega ultra importante! A ver, que es tan súper mega ultra importante Tú sabes, por casualidad De alguien con la que hable ARIE No ARIE, por favor, Dios mío Tienes a Una y a Sergi Que están todo el día detrás de ti Que estoy harta de ti Que todo el rato me están hablando de ti Y tú vas y te hablas con otro Es que... No, 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 no ¿Has visto el nombre? De verdad, ARIE Esto es increíble Pero no pasa nada No pasa nada, ¿no? Pues sabes lo que voy a hacer ¿Qué? Pues no sé Por casualidad a lo mejor Lo sabe toda la casa, ¿no? ¡Una ARIE! ¡Vale, amiga! ¡Amiga! ¿Pero cómo? ¡Un abrazo! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué quieres ir haciendo comercial al cine? ¿Qué quieres? ¿Te compro lo que quieras? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pero no se lo... Pero no se lo... Con pensar que no soy de casa a nadie ¿Qué quieres? Porque es que tengo como sospechas De que ARIE Habla con un chico Que no sabe Sergi Ni una ARIE ¡Guau! Estás buena, ¿eh? O sea que tú no tienes ni idea de nada Ah, no, no, no Por primera vez La reina del chisme En informativos de chismes No tiene ni idea Ay, estoy decayendo ya Ay, de verdad, Maximusquad Esto es más difícil De lo que yo pensaba Claro, ahora me vienes aquí Claro, cuando te ha amenazado Que iba a decírselo a toda la casa Dime qué quieres y ya está Pues mira, quiero tus zapatos ¿Qué? Que quiero tus zapatos Ay, tu cinturón ¿Pues el cinturón o los zapatos? Pues el cinturón Lo voy a dar para que te calles, tío Porque eres muy pesada Toma y ya puedes estar Tú vete con ella ¡Vete! De verdad Por menos puedes tratar bien a la gente, ¿no? No sé Por casualidad, ¿sabes? Vale, la única forma de espiar a ARIE Y saber con quién está hablando realmente Es mirando por las ventanas Mirar ahí se ve un poco La cosa es que mirar Ahí está el ordenador Y la ventana está abierta Mirar Por lo cual Es entrar literalmente Abrir la ventana Corrar hacia el ordenador Y mirar con quién está hablando Ese va a ser nuestro plan directamente No voy a agredir mucho Si no, ARIE se va a enterar Así que lo único que os voy a pedir Es que cojáis este botón rojo Lo pulséis Para que se convierta totalmente en gris Es que ya sabéis que lo tenéis justamente ahí abajo Así que si tú todavía no estás suscrito Suscríbete al canal Porque más del 50% de la gente Que está viendo los vídeos Ya lo sabéis No estás suscrita Por lo cual, suscríbete Porque si no, vas a sacar malas notas Lo tengo comprobado Yo antes no estaba suscrito Y sacaba malas notas Pero ahora que estoy suscrito Saco muy buenas notas Espera que para que no nos pille A la de tres A la de dos Una Vamos para adentro Eh, 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 eh Ari, Ari Ari, Ari, Ari Ari, Ari, Ari No, 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 no No, 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 no Que feliz No, 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 no No, 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 no Casi me arranca el brazo La persiana Ari No, no, no Ari No, no, no Porque todo nos sale mal, tío Ari, escúchame Ari Escúchame, vente un segundo Porque tengo una forma de entrar asegurada Vale, aquí justamente tengo toda la electricidad de la casa Si yo ahora mismo bajo todos los plomos O sea, estas cositas de aquí Se apaga toda la electricidad de la casa Entonces si bajo este plomo Que es el general A Ari se le va a apagar absolutamente toda la luz Y ahora mismo está entendida Y lo que le voy a decir Es que detrás del sofá Hay unos plomos reserva Para poner otra vez en marcha toda la luz de la casa Y como ella es una niña No tiene ni idea de todo esto Ahí es cuando vamos a entrar en la habitación Y vamos a robarle el disco duro del ordenador Que en el disco duro está absolutamente todo Y podremos ver absolutamente todas las conversaciones Por lo cual, chavales Espero que no deis un pedazo de like Y 3, 2, 1 Vamos a acabar, vamos Sí, 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 sí ¿Veis que no funciona absolutamente nada? Eso es que no hay electricidad de la casa Voy a actuar Ari, 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 ¿me escuchas? Pero sal, sal, sal Sal, escúchame que yo tengo que entrar Porque hay unos plomos reserva debajo del sofá Dime dónde está No, no, es que tú no vas a saber, Ari Es un sistema complejo de electricidad Pero dime dónde está y yo lo hago Ari, escúchame que es un generador de emergencia En plan, no lo sabes encender Porque va con gasolina y todo Déjanos entrar, déjanos entrar ¿Para ver? Sí, sí, sí Yo os vigilo Estás detrás del sofá, ¿vale, Ari? No voy a hacer nada, ¿sabes? Vale, por Franera, alejame Yo voy a intentar ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Alejate! ¡Alejate! Espera, que necesito una cosa de aquí que me la olvidé de otro día Sí, sí, sí No sé dónde está Una cosita Muy pequeñita Ah, no Si yo no lo tenía aquí, ¿qué va? Franera, en serio no lo tenías aquí No lo tenías aquí ¿No lo tenías aquí, Franera? No, me he equivocado de la habitación No, no es pena Vete Vale, vale, yo me voy Yo también me voy, ¿vale? Chau, 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 chau Ya estoy, ya estoy No entramos, no entramos Vale, no entramos Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau No me lo puedo mirar aquí 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 Es que duro, o sea, aquí Está en todas las conversaciones Y absolutamente toda la información Que ha escrito con esa persona Aria Así que lo podemos ver ya Vale, chicos, está ahí Voy a decirle, obviamente Lo que está pasando con Aria Así que Unay Hola Venía a decirte una cosa Que yo de ti No estaría tan contento Vale ¿Sabes de qué es esto? De Aria Muy bien Vamos por buen cariño Es que me lo sé de memoria Tenemos el centro de operaciones ya montado Así que vamos a conectar el disco duro Conectado con éxito Ya estoy en el Whatsapp de Aria Y aquí estoy viendo un montonazo de gente Pero Ojo Hay un contacto Que le ha puesto Como una carita rara Y tiene cuatro corazones ¿Qué es esto? Hola, hola, hola Hola, hola ¿Qué es esto, chavales? Bueno, vamos a ir para arriba Vale, a ver Pues como bien has dicho Esto es de Aria He estado con ella Creo Bueno, no Creo no Lo he visto con mis ojos Que Aria se está hablando Con otro chico Sí, yo ¿Qué? Sí, yo No, no Es que yo tengo dos cuentas No es por Instagram Sino por WhatsApp ¿Por WhatsApp? Hace 15 minutos le pone Hola Aria responde Hola Dice ¿Qué tal? Muy bien aquí Estudiando un poco Os lo estoy diciendo Estaba haciendo los deberes ¿Aria quieres que venga a ayudarte? Hola Juli, ¿no? Pues ojalá Le responde Madre mía ¿Te gustaría Un chico más rápido del chaval? Y Aria le contesta Sí, pero seguro que no me dejan Pues claro que no te dejamos Y el chico le dice ¿Puedo hablar con quien sea? ¿Pero en quién se cree este? Sí, he visto a otro chico Que no eras tú Porque no era ni tu foto ni nada ¿Y eso yo cómo me lo puedo creer? Yo también puedo mentir Una Llevaba puesto ese cinturón Y pues para que yo no me chivase Pues me ha dado a cambio su cinturón Aria le contesta Es que a ver Tengo miedo de que me pillen hablando contigo Porque Sergi y Unai ¿Qué pasa con ellos? Yo soy mejor Dice el muchacho Me cago en la leche ¿Qué vas a ser tú mejor? Ser es un perapipas No sé si creérmelo Pero, o sea Más pruebas no te puedo dar Vete ya Me lo pensaré si es verdad Bueno Si tú no me crees Es tu problema De verdad Me ha hecho duda No sé si es verdad o mentira Aunque no creo que se esté hablando con otro Porque está enamorado de mí Sé que yo soy el mejor ¿Te da vergüenza la pregunta? Y Ari le contesta No Pero sí Van a pasar cosas Muy malas Y el chaval le dice O buenas Porque así podemos estar juntos Hola Le pone cuatro caritas En plan flipando Y el chaval le contesta Sabes que a mí me gusta a Sari Y Ari le dice Tú a mí Y claro Ahí es donde tiramos La maldita electricidad ¿Tú a mí qué? ¿Le gusta o no le gusta? No lo entiendo Cago en la leche Me quedo con esa intriga Guillermo Natalia Venir Correr ya Ay que aburrimiento Tío Sergi Eh Ahora que quieres Venga otra vez La listilla ¿Qué quieres? No he podido correr más ¿Qué quieres? Anda ¿Qué haces con un cinturón? Ah no se explica todo Pero es muy Eh mi cinturón Dámelo ¿Qué pasa? Venir venir Entrar ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vais a flipar A ver Vamos a flipar con qué A ver ¿Qué ha pasado ahora? Os presento las conversaciones De Ari Con otro chaval ¿Sí? Estas son las conversaciones de Ari ¿Por qué las tienes? Pues bueno Porque le he robado el disco duro Y tengo todas sus conversaciones Y no está Ni por Unai Ni por Sergi Sí Claro Venga va Venga levantaros ahora Que os tengo que tirar Una cosa A ver Venga Voy a jugar Cuando viene de Valeria Cosas importantes No son así La verdad Son bromas Bueno la verdad es que Me lo tomaría bastante bueno Venga va Cuenta Vale Venga ahora Para contar una cosa ¿De quién es esto? Sí De Ari Muy bien Vale ¿Y por qué se supone que tienes el cinturón de Ari? Exactamente Se lo ha robado Pues que he visto a Ari Hablándose con otro Mira ¿Entonces por quién va a estar? No lo sé No sé quién es este chico Vale Vamos a pensar ¿Quién es este tío? ¿Habéis visto a Ari hablando con otro tío Que haya venido aquí? ¿Sorpresa alguien? Aquí no ha venido nadie ¿Ningún amigo? Bueno a ver No ha venido nadie físicamente Pero... No tenemos ni idea de quién es Lo único que os vamos a pedir Es que os dejéis un pedazo ahí Para que sigamos investigando Y que sobre todo os quedéis hasta el final del vídeo Porque a mí esto no me mola nada ¿Otro qué? A ver ¿Otro chico? Otro chico Que no es ni un AI Es que Es que lo sabía Es que lo sabía Que lo sabía Que yo lo sabía Porque ya el otro día estuvimos peleando Yo y un AI Y estaba como rarita Que no se decidía de ninguna Vale, vale Es que lo sabía No sabía Da igual Pero tranquilo No hace falta que te alteres tanto Hijo mío Déjala Puedes estar con quien quiera No Tienes que estar conmigo Voy a ocuparme yo de este asunto Voy a ir a hablar yo con Sergi Porque la verdad es que esta situación No nos rentaría a vosotros Ni a nosotros Por lo cual Uy Sergi que te la quitan ¿Qué? Oye Perdón Oye pues tú lo que vas a hacer Es ir a hablar con Ari ¿Y yo por qué tengo que ir a hablar con Ari? Pues vas a ir a hablar con Ari Porque eres su mejor amiga ¿Y qué? Que seas su mejor amiga Pues que tienes que ir a hablar con Ari Bueno venga Voy a ir a hablar con Ari Pero porque es mi mejor amiga No porque vosotros también me la hagáis Así que Adiós Adiós Callaros Venga va Voy a ir a hablar con ellos Que creo que está en la colchoneta Y vamos a ir a hablar directamente a por Ari Ola la va a salir así de fuerte Yo la verdad es que no lo haría eh Pues yo si lo voy a hacer Quedamos hasta el final Bueno y yo es que yo voy a irme a saltar a la colchoneta Porque estoy cansada de las cosas esas que hacen las chicas De no sé qué Bueno yo me voy a poner a saltar la colchoneta Ari 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 Oye Oye Deja el libro Me he perdido la página Abril ¿Qué quieres? Estoy muy buena Te tengo que decir una cosa muy importante Que me ha dicho Valeria Ya empieza con Valeria ¿Qué quieres? Ya es que Valeria la verdad Cuando dice cosas No sé si es verdad O es mentira Pero bueno Yo te lo voy a preguntar Mentira probablemente Vale Sergi Escúchame Escúchame una cosa Escúchame Bájate Bájate de la colchoneta Bájate de la colchoneta Escúchame ¿A ti te han llegado el rumor de que Ari se está hablando con alguien más? Sí Me lo han dicho las chicas ¿Te lo han dicho las chicas? O sea que te lo han confirmado Sí Me lo han confirmado Perfecto Escúchame Pero es verdad No sé si creérmelo Escúchame Es totalmente verdad Valeria me ha dicho Que tú te estás hablando con otros chicos Que no es ni Unai Ni Sergi Vale A ti se lo voy a decir Eh Sí Sí Perdón ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Pero no se lo digas ni a Sergi ni a Unai ¿Vale? Vale pues esto no puede quedar así Tenemos que decírselo a Unai ¿A Unai pa' qué? Porque es que no puede ser Que solo me lo sepa yo Y también tiene que saberlo Porque estamos luchando nosotros dos por ella O sea ¿Lo quieres decir a Unai? Sí Quiero decírselo a Unai Vamos a seguir peleando Yo no quiero seguir peleando con él Y encima si se lo digo yo solo No me va a creer O sea necesito que me ayudes O sea ¿Quieres liarla al máximo? Se lo decimos a Unai Y después vais a ir tú y Unai A por Ari Y ahí sí que sí Se va a liar parda Sí A por Ari vamos a ir nosotros dos Hola chavales Pues ve a ti Sergi Vamos a hablar con Unai Vamos a hablar con Unai urgentemente Eh pero Pero ¿Lo quieres o no? No he llegado a ese punto de saber las cosas Aunque es que te he dicho que me estaba hablando con otro chico Pero Valdivia no se le habrá dicho a otra persona más ¿No? A Sergi ¿Qué? No Sergi No sé Es mentira ¡Urgencia! 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 ¡Levanta! 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 ¿Estás bien? No ¿No por qué? No sé Vale Te vengo a contar una urgencia Muy importante ¡DEMASIADO IMPORTANTE! ¡Qué urgencia eh! ¡Que me vas a decir que alguien está hablando con otro eh! ¡Que te has compinchado con la Valeria! ¡Que yo lo sé! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Que no! ¡Que juro que es verdad! ¡Que te lo he dicho harta! ¡Te lo has visto con sus propios ojos! ¡No! ¡Estáis compinchos con la Valeria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper compinchados! A lo mejor a ti te parece raro que te lo diga Sergi Porque yo lo entiendo Al final sois como rivales En todo el tema de intentar ligaros a Ari Pero es que la cosa es que... Es verdad, se estaba hablando con otro chico ¡Adiu! ¿Me estás diciendo la verdad? ¡Te estoy diciendo absolutamente toda la verdad! Solo que es que... Si se lo puedo decir a Valeria ¿Y qué? Pues que te estás hablando con otro chico ¡No! ¡Que no! ¡Es que no! ¡Es que no me entero! Que no se está hablando con otro chico ¡Que me estoy diciendo que es verdad Unai! ¡Que me traigan las pruebas! ¡Te estoy diciendo! ¡No tengo pruebas! Pero si cojamos el móvil de Ari Escúchame Yo si tengo pruebas tengo un disco duro Con absolutamente todo Está grabado También te lo puedo decir Franera 100% real De hecho yo he robado el disco duro ¿De verdad te hice el disco duro? Tenemos el disco duro Hemos visto absolutamente todas las conversaciones Hemos visto todo Unai Todo es todo Tío Y yo que estaba... Tranquilo Brusto Ya que he sido fiel Podría tener 50 chicas Y yo no tenía ahí al mercado Y todo lo que sí La pregunta ahora es ¿Qué vais a hacer con Ari? Yo diría explotarle cara Si la echamos de casa Da igual Unai Vamos a plantarle cara ¡Ale! ¡Va! ¡Si, si! No voy a que se va a mindar pero parfa ari, oye ari que no, que no, que ya esta, que ya has podido me lo has visto que? que pasa? que pasa? que pasa? que te relajas? que no que no le grites a mi amiga bueno, ya esta, ya esta abril, tu quédate aqui conmigo tu no tienes absolutamente nada que ver nosotros somos simples espectadores que pasa? un burro por tu casa como me rio dime tu cara me deprime bueno entonces eres un poquito falsa no ari? exactamente falsisima, yo falsa me lo dice el que se da con 50 a la vez falsa, yo al menos le presto atención a una por lo que dios no, de quien estoy sonando de los contactos que tienes en el móvil de quien te estas hablando por el móvil con ari? quien nos ha dicho eso? quien nos ha dicho? podemos meter pruebas quieres que te enseñemos todas las conversaciones que tu has tenido con un tal chico no, no hace falta que buen día hace hoy si hay niebla, no te vas casi ari escúchame, yo lo siento muchísimo por ti, tenemos absolutamente todas las conversaciones, hemos visto absolutamente todo y no tienes excusa que dices, no, que conversa, de donde habéis sacado eso? te hemos robado el disco duro todos los chats que tenias pero tu de que vas? pero tu de que vas investigando mi whatsapp? de que vas? tu anda? de que voy yo, perdona que te estes hablando con 50 y yo no me hablo con 50 y tu? con uno y el con 30 y yo no tienes ni mínima idea no me hablo con ninguna ahora no hablo con ninguna yo tampoco Pobre mía yo te paso bro hazlo de que mira es que tío ya nosotros lo aspiramos pero aquí este tiene a 50 la ismo linda lucia corre a todo el mundo alguien favorito? y yo que me hablo con uno mira alta esto es por tu culpa y que lo sepas que como vuelvas a hacer eso te vas a encargar y te la voy a devolver y aunque sea mentira Natalia te empieza a dejar eh? porque como lo vuelvas a hacer te lo juro que haré lo impasible para que Natalia te deje te odio y aquí hay que me caigo ari ari chavales la que se acaba de liar es gordisima como me gusta esto nos vemos mañana chicos no olvides darle un like suscribiros al canal yo soy Marta y como siempre digo vive al máximo vive al máximo somos lo mas vive al máximo suscríbete al canal